La convención más importante del mundo de fitness se llevó a cabo en Estados Unidos en el mes de agosto. Diana Bustamante, corresponsal y presentadora internacional de Argentina, estuvo ahí y este es un material exclusivo que trajo para nosotros. Mirá. Y aquí estamos en Anaheim, California, en Idea World, en un evento muy especial. Juan, para todos ustedes, para la televisión argentina y especialmente para Fitness y Salud TV en Mar del Plata, les cuento que estamos en los Idea Summer Games. ¿Qué es esto? Es una competencia organizada por Les Mills de entrenamiento funcional, antiintensidad, muchísimas pruebas y muchísimos premios también. Ahora vamos a ver imágenes. Les voy a contar que tenemos una competidora muy especial. Lina López de Colombia, ustedes la conocen, estuvo participando de estos juegos. Ahora vamos con imágenes y luego vamos a hablar con Lina, que nos va a contar cómo estuvieron estos juegos. Y aquí estamos con Lina López de Colombia, por supuesto que ustedes ya la conocen. Y estamos en un lugar maravilloso, ¿no Lina? Sí, espectacular lo que estamos viviendo justo en este momento en Los Ángeles. Cuénteme cómo estuvo su participación en los Idea Summer Games. Fue duro, ¿no? Bien difícil porque escogí todas las pruebas más difíciles que había, sobre todo que todos conocen el Tabata Book Camp, que son pruebas de resistencia, de exigencia, de fuerza. Y la verdad me anoté en todas, entonces tuve que dar hasta el límite, pero aguanté. Aquí estamos. Bueno, un saludo para todos, que los quiero mucho y espero volverlos a ver muy pronto por allá en ese país, aportando todos mis conocimientos. Hasta la próxima. La esperamos y vamos a seguir con más notas en Idea World, así que no se vayan. Y aquí estamos con Andrea McLean, de Perú, que nos va a contar su primera experiencia en Idea. ¿Cómo estás? Bien, súper bien, súper contenta de haber venido por primera vez a Idea. La verdad es que es una súper experiencia para mí. He hecho nuevas cosas y nuevas ideas que realmente me sirven un montón para lo que yo trabajo. ¿Qué fue lo que más te gustó? Bueno, el Bosu, el Viper, que es como un tubo, que es bastante bueno para todo el cuerpo. Y bueno, un montón de cosas en verdad, innumerables cosas, nuevas ideas, nuevas cosas que realmente son súper aplicables en lo que yo trabajo. ¿Esperabas tanta gente? No, la verdad que no. No, para nada. Ni tampoco tantas clases, porque realmente es como que te confunde, ¿no? Hay millones de clases a la misma hora y es como que, ¿qué hago, no? Pero bueno, sí, no me esperaba tanta gente ni tantas clases en verdad. Sí, no solamente clases, sino también hay workshops en el cual dura todo el día y te especializas realmente en lo que tú quieres, ¿no? En la técnica que tú necesitas o que tú quieres para tu trabajo. Y eso es genial, realmente. No en cualquier convención se da ese tipo de certificaciones tan importantes y con gente que realmente creó la técnica, como el TRX, como el Bosu, el mismo creador de la técnica te da la certificación. Y eso es súper importante. Sí, ni hablar. La verdad que es algo único. Y eso se encuentra solamente aquí, en Idea World. Así que, ¿pensás volver el año que viene? Sí, de todas maneras. Ese es un hecho. Bueno, entonces nos veremos el año que viene. La cita es en julio el año que viene, ¿sí? Agendar. De todas maneras. No se vayan. Seguimos con más programa. La segunda parte de Mariana Suárez, futbolista destacada en la ciudad de Villa Gesell, la vivís tras la pausa en Fitness y Salud. Quedate. Met Pilates Evolution. Escuela de Capacitación y Educación Continua. Güemes 2735. 155-33-70-88. Seguinos en Facebook. Con Federada Salud, tenés planes de salud 100% compatibles con los tuyos. Cuando estás protegido, vivís tranquilo. Federada Salud. Si te hace bien a vos, nos hace bien a todos. Conocenos entrando en federada.com, en Mar del Plata, Hipólito Yrigoyen 2101, teléfono 492-0790. Federada Salud.